Bueno, ya estamos aquí, vamos a continuar hablando de otros temas ahora del tránsito en León. Está aquí el nuevo director de tránsito de León, Ricardo López. Es un gusto recibirte. ¿Cómo encuentras la ciudad, Ricardo? Recién, hace pocos días, se dio el cambio en la dirección de tránsito, el primero que ocurre en el municipio. Sí. ¿Cómo la encontramos? Pues saturada, ¿no? Saturada, las vías y el número de parque vehicular. Yo creo que a ustedes se les multiplica mucho la chamba porque tienen que agilizar manualmente, digamos, en horas pico. Yo me encuentro ahí a muchos agentes tratando de deshacer los nudos viales. Es correcto. ¿Pero cuál es el diagnóstico de la ciudad en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo falta sobre todo? Mira, yo creo que está haciendo falta, primero, tener conciencia de que los tiempos de traslado son mucho mayores. O sea, ya tenemos que acostumbrarnos a que no salimos cinco minutos antes. Exactamente, ¿no? Ya nuestra prisa es igual que la de todos los ciudadanos, pero por las mismas vialidades. Entonces, tenemos que aumentar ese tiempo de traslado que normalmente tenemos programado, ¿no? Yo creo que es una de las causas... Una de las cuestiones primeras, ¿no? Primeras que encontramos. Otra es que hace falta tener mucha conciencia que los usuarios de las vías somos todos, ¿no? Somos los de uso de vehículos, automotores, motocicletas, peatones, ciclistas, ¿no? Y todos somos los que usamos las vías. Y todos tenemos el mismo derecho de trasladarnos de un punto a otro, ¿no? De manera segura. Pero de pronto la ciudad no parece diseñada así. De repente parece mucho el privilegio al automovilista. Sí, por eso quizás viene la tendencia fuerte, ¿no? Con la nueva ley de movilidad del Estado a tratar de privilegiar de igual manera otros modos de transporte. Que bueno, va comenzando esa labor, ¿no? Pero ya hay una ley que hay que ir ajustando los reglamentos y ajustando también quizás la mentalidad de los ciudadanos. ¿Hay que cambiar mucho en León para ajustarse la nueva ley de movilidad? Sí, hay que revisar muy bien el reglamento. Hay que ajustar algunos artículos, varios creo yo, varios artículos. Y creo que tiene que ver con infraestructura y tiene que ver con cultura, cultura vial, ¿no? Por ejemplo, la semaforización de la ciudad, ¿es la óptima? ¿Se ha hecho un estudio reciente o se tiene mucho tiempo? Digo, ha crecido el parque automotriz, han crecido las necesidades, ha crecido el transporte público también. De repente el semáforo provoca más líos que cualquier otra cosa cuando no está... Pareciera que sí. ¿Ajustado, no? Es correcto, sí. Y luego cuando no está necesariamente enlazado a la red de semáforos, es más tardada la reacción para poder corregir los tiempos cuando se desajusta algún semáforo. Mira, ahí en el año se van instalando un mayor número de semáforos. Pero también ahorita la tendencia, más que nuevos semáforos, es eliminar semáforos donde sea posible. Es una indicación muy clara del alcalde. Vamos a tratar de... En base a un estudio también. En base a un estudio, claro, sí. Esto es dinámico. ¿Algo así hicieron en la glorieta de Boulevard Hidalgo y las Torres? En Boulevard Hidalgo y las Torres hicimos una adecuación que nos permitió no eliminar semáforos, pero sí tomar vías distintas para llegar al mismo punto o para cruzar el mismo punto, ¿no? Que al parecer ha sido un poco más ágil, comentarios en generales que sí son más ágiles. Y la idea es estar buscando diferentes puntos en la ciudad que podamos hacer correcciones como esta. López, Mateos y las Torres es otro. López, Mateos y las Torres está en revisión. Y también traemos las Torres y Morelos. Y también traemos Francisco Villa y Torres Landa. O sea, hay varios puntos, ¿no? ¿Volver al aeropuerto? Volver al aeropuerto. Volver al aeropuerto, el problema de infraestructura ahí es el que es muy serio, ¿no? O sea, no podemos de plano eliminar el cruce peatonal, lo que dice ahorita, ¿no? Interactuamos todos. Pero luego la carga vehicular es tan grande que requiere mucho flujo continuo para poder desfogarse y aún así se satura. Entonces ahí sí estamos buscando otras opciones. Yo viste a López Mateos a las 10 de la mañana, ahí frente al Hotel Hudson, por ejemplo, en la parada de camión. Y a veces no hay vehículos pasando y el semáforo está en verde y no deja pasar a los que se bajan de la oruga. Digo, se pasan porque no vienen vehículos, ¿no? Pero el semáforo es demasiado lento. Cuando no hay es hora pico, me imagino que cuando es hora pico, pues está saturado, ¿no? Sí. Dícese la vuelta, la vuelta en U que está ahí. Y la estación de la oruga. Sí. Sí, ya ubico. Hablado de la Ford, por ahí. Sí, exactamente. Sí, pero es... Digo, con preferencia al auto y no al usuario del transporte urbano. Al usuario del transporte urbano. Sí, todo eso se está revisando. También hay que considerar que vienen las dos nuevas etapas del CID que también van a alterar considerablemente las realidades, ¿no? Y tendremos que estar repensando permanentemente todas las vías. Yo algo que creo que sería muy recomendable es que todos fuéramos ubicando vías alternas a nuestros recorridos. Luego a veces tenemos vías secundarias que nos permiten llegar al mismo punto. Un kilómetro más, pero quizás 10 minutos menos. Es correcto, es correcto. Entonces, no todas las vías principales llegan al mismo punto, sino que tenemos vías secundarias que nos pueden ayudar a llegar al mismo punto incluso más rápido. ¿Cuántos vehículos tenemos ya en León? Estamos hablando de alrededor de 600 mil vehículos. 600 mil. O sea, si has duplicado el parque vehicular en pocos años. En pocos años. Yo recuerdo cuando decíamos que eran 300 mil, hace no mucho. Sí, no, es que entre los vehículos registrados que son alrededor de 450 mil, más todos los flotantes que todos sabemos, ¿no? ¿Cuántos vehículos con placas de otros estados circulan permanentemente ya en la ciudad? Además es una zona de paso, muchas vías de la ciudad son carreteras federales, digamos, como Morelos. Oye, la calidad del aire sé que no es un tema que te toque directamente, pero sí influye. Ha estado poco satisfactorio en las últimas varias semanas ya, ¿no? Es algo que está por ahí y, claro, también tiene que ver con el flujo vehicular. ¿Es el proyecto causante? Yo creo que no, ¿eh? No soy el especialista. Creo que hay otros motivos, no solamente los autos. Pero, sin embargo, sí son un factor. Y, obviamente, entre más lenta es la circulación, pues se generan más emisiones. Entonces, habrá que, insisto, trabajar mucho en que sea más fluido, no necesariamente más rápido, pero sí más fluido, para que podamos atacar este tema de emisiones vehículos. Vemos otro fenómeno en la ciudad, que no sé qué tanto impacte, cada vez más fraccionamientos cerrados. O sea, ya no son vías de comunicación entre una zona y otra de la ciudad, sino hay que rodearlos, ¿no? E incluso algunas zonas que no lo eran, tienden a convertirse. Por lo menos hay la inquietud de los vecinos por el tema de la inseguridad. ¿Cómo pega eso en el tránsito? Bueno, se supone que cuando se da el uso de suelo de ese tipo de fraccionamientos, se incluye un impacto vial. Y ese impacto vial... ¿Ustedes opinan sobre eso? Exactamente. Y ese impacto vial considera esto, ¿no? Que tanto me afecta la interconexión. Entonces, ellos normalmente, aunque estén cerrados, tendrán que tener respeto por ciertas vialidades o por ciertos corredores, que aunque no existan, quizás ahorita están proyectados. Y en esa parte, pues, participa desarrollo urbano y participa tránsito en impactos viales. Entonces, sí se considera, aunque pareciera que no, que podría ser más fácil cruzar de un lado a otro si no estuviera esa barrera o esa barda. Pero al menos sobre las avenidas que están pensadas para conectar la ciudad, se respetan en base a esos estudios. Muy bien. Una cuestión también que te quería preguntar. El tema del transporte urbano. Bueno, ya estamos por discutir un nuevo incremento, pero ¿cómo está la capacitación que ellos le otorgan a sus conductores? Que luego es puente de muchos conflictos, sobre todo donde no hay urugas. Y también con las urugas ya han pasado, ¿no? Ayer vimos un accidente lamentable, creo que en Timoteo Lozano, ¿no? Sí, fue un accidente. Fue en Baltierra. Baltierra. Y Madrazo. Ellos tienen programas permanentes de capacitación, ellos responden a lineamientos estatales de capacitación y yo tengo entendido que es permanente. Pero aún así también nosotros como educación vial tenemos contacto con algunas líneas y también les damos algunos tipos de pláticas encaminadas a que tengan más conciencia de su labor. ¿Se monitorea su situación, estado de salud, que no usen drogas, esto? Te digo, esa parte le corresponde más bien a movilidad, no a nosotros como tránsito. Tienen su propio reglamento y ellos son los que lo aplican. Pero tengo entendido que se hace, ¿no? Tengo entendido que se hace. Esperemos que... ¿A ustedes no les complica mucho la vida como tránsito? Fíjate que yo, bueno, yo estaba platicando mucho con Luis Enrique Moreno. Creo que al final de cuentas todos, insisto, al principio, todos somos usuarios de la vía. A partir de lo que te piden es que no invadan el carril de la oruga. A partir de lo que te piden es que no se invada el carril de la oruga. Y tiene sentido, bueno, por eso se hizo, ¿no? Al final todos somos usuarios de la vía. Si nos vamos a quizás pensar en aquella idea del pulcar que se da en otros países, pues la oruga sería un pulcar, ¿no? Que quizás tendría algún derecho de paso por encima de vehículos que van con una sola persona. Aunque el derecho de paso es parejo para todos, pero... Pero sí tiene un sentido, ¿no? El que pueda tener más libre su traslado en las vías que están exclusivas para ellos. La educación de nuestros conductores, de nuestros automovilistas, ¿cómo lo es? Fíjate que yo ahí insistiría mucho en un concepto. O la cultura. O la cultura vial, que le llamamos, ¿no? Yo creo que más que una cultura vial deberíamos de regresar a los valores, ¿no? De cuáles son los valores para cualquier persona, no nada más para el conductor. O sea, el respeto a la vida, ¿no? El respeto a la vida de los usuarios de la calle. Que luego, por la prisa, por el exceso de velocidad, la falta de conciencia, incluso conducieron estados inconvenientes. Entonces, todo eso pone en riesgo la vida de otros y del propio, ¿no? Entonces, yo creo que habría que trabajar un poco en generar la conciencia de respeto a los valores, pues, y en particular al valor de la vida, entre todos los usuarios, ¿no? Y quizás con esa conciencia podríamos avanzar más rápido que en dar cursos de educación vial todos los días. No acabamos, somos 600 mil conductores. Bueno, usar los medios de comunicación o tecnologías modernas, que también para llamar a la conciencia, pero bueno, tienes razón, depende mucho de uno. Finalmente, ¿la corporación cómo se encuentra? ¿Suficiente para esta ciudad? Me imagino que no. Lo ideal sería que tuviéramos más gente, pero más personal. Pero creo que podemos optimizar, ¿no? Queremos empujar mucho el uso de nuevas tecnologías para hacer más eficiente nuestro trabajo. Ya vienen proyectos de cámaras para aplicación de sanciones cuando es posible. Las fotomultas. Las fotomultas, como la velocidad, como el propio carril de la oruga, o los saltos, que son muy posibles detectar por medio de fotomultas. Radar y fotomultas, ambas cosas. Exactamente, ambas cosas. Otros sistemas, como las propias Palms, o iPads, o tablets, que nos pueden ayudar a hacer algunos procesos que hacemos todavía manuales, hacerlos en forma electrónica y nos evitan procesos que luego no se ven, pero que también absorben personal. Y eso nos permitiría tener un mayor número de gente operando. Se puede pensar que la fotomulta también es una medida recaudatoria, pero tú la ves más bien como control. Fíjate que yo lo veo más bien como control. Y insisto yo en esto de las vidas, ¿no? Y quizás ir sobre temas muy específicos, muy claros, que no se vea como una medida recaudatoria, sino muy claros en el sentido de que, por ejemplo, el carril de la oruga. Sabemos que no puede circular por el carril de la oruga y no necesariamente es una multa cara, no es una multa cara. Pero es muy clara el cumplimiento o no de esa parte del reglamento. Entonces, es más que nada para evitar esas situaciones que las podríamos automatizar, por decirlo de alguna manera, y no tener personal distraído en eso, y sí en otros temas más importantes o en otras áreas más peligrosas o que requieran mayor atención. Yo lo veo en ese sentido. ¿Algo que quieres agregar? Creo que traes ahí algunos datos, ¿no? Pues nada más la recomendación, las variedades en las que tenemos mayor accidentalidad, Boulevard Morelos, Juan José Torrelanda, López Mateos... ¿Hay horas en que se tengan detectados más incidentes? En ese momento no traigo el dato exacto, sí, sí tenemos la estadística, pero esos tres puntos, López Mateos, Torrelanda y Morelos, son los tres vías donde hay mayor accidentalidad. Obviamente está relacionado con el flujo, que es muchísimo, el número de vehículos que circulan, la velocidad que luego se presta para tener, Morelos en particular, que se fluye mucho. Y el aeropuerto, Boulevard Aeropuerto. Bueno, lo que pasa es que ahí son espectaculares los embotellamientos por accidentes, pero a lo mejor es... Sí, sí, también Boulevard Aeropuerto, ¿no? Pero es por la cantidad, es demasiada la cantidad de vehículos. El tema del seguro obligatorio de daños a terceros. Pues viene, viene la ley. Viene, sí, seguramente. Y lo cual es bueno, ¿eh? Yo creo que es muy bueno porque te permite responder ante una situación imprevista, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Luego a veces no estamos preparados para afrontar... ¿Qué cantidad del parque vehicular de León tendrá un seguro automovilístico? Desconozco, no lo tengo, pero... Nos enteraremos cuando ya se venga la aplicación. Es que sí es muy claro cuando un ciudadano trae seguro, la posibilidad de respuesta que tiene ante una situación, aquel que no tiene, ¿no? Entonces yo lo veo más como algo que te facilita el usar un vehículo. Te facilita esa responsabilidad de usar un vehículo. No, bueno, te pega alguien que no tiene seguro, es un lino, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, bueno, muchísimas gracias, Efra. No, pues mucho gusto. Bueno, mira, a hablarnos de este tema que, bueno, lo padecemos o lo tenemos todos los días que encontrarnos con él en la ciudad, no siempre es por padecimiento, pero que luego no nos fijamos en que mucho depende de nosotros mismos, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Director de Transitorio, muy amable. Voy a continuar. Vamos a hablar de radio universitario y por internet en unos momentos más.